Primero porque las imágenes dan, las de afuera y las de adentro de la cancha. Pero después, porque Uruguay tiene una cantidad de situaciones, elabora, llega, juega. Fíjate que de arranque del partido, sí, la vista aérea, el plano, el primer plano de Alonso, pero a los 50 segundos tenías una pelota adentro. Tenías una jugada elaborada por derecha. Tenías un pase de Araujo, que era una de las dudas que podía tener para adaptarse otra vez al lateral. Pero tenés este ingreso soberbio después de que Cavani llegue hasta el fondo de Ventancur. Y esto te cambia la tardecita, te cambia la noche. Te cambia a vos, le cambia al rival, que seguramente salió con una idea cuando Pekerman planificó el partido y seguramente no esperaba este gol de Ventancur cuando iban 50 segundos como tampoco lo esperaba Uruguay. Pero yo te decía de noches anteriores en el comentario del partido. Noches en el campeón del siglo, en el Gran Parque Central. Noches acá mismo en el Estadio Centenario, semivacío por la pandemia. ¿Cuántas veces soñaste que un partido se abierta a estas características? No se te da todos los partidos. Y lo que vos decís, ¿cuántas de las cosas que Pekerman, desde que terminó de jugar contra Bolivia, dijo, hizo, insistió, planificó, se te desmoronan? Porque una cosa es un partido que lo lleves con el 0 a 0, que juegues con la desesperación del rival, que acomode las piezas. Y otra, a los 50 segundos, tenés que salir a pelearlo de esta forma. Venezuela, que por lo menos intentaba, tuvo un par en el primer tiempo. Y en las dos oportunidades Roche terminó reaccionando bien, en esta oportunidad en dos tiempos, pero una rápida reacción del arquero de la selección. Claro, pone bien la mano abajo en una pelota que le pica antes, iba con mucho efecto y te quedó de rincón. Después Sotelo intentando. En los primeros minutos otra vez, al igual que en Paraguay, tuvo alguna dificultad. Después se afirmó Araujo. También hay cosas en defensa que son importantes. Cosas que tienen que ver con el ambiente que el partido iba teniendo, ¿no? Con un Uruguay que se soltaba arriba y podía tener limitaciones. Pero Uruguay, atención, después corrige y tiene en Peristre una figura fenomenal. Como para generar esto que termina con el gol de Arrascaeta. Esta de Peristre es muy buena. Toda la jugada previa del número 11 y cómo le termina sirviendo la pelota al jugador del Flamengo para que marcara el segundo. Y era un gol de la tranquilidad definitiva, ¿no? Ya iban 25 minutos de la primera parte y ahí Uruguay ya comenzaba, por lo menos, a encaminar el partido. Claro, el mensaje llegaba. Y Uruguay tenía y tomaba las riendas del partido. El mensaje llegaba desde el vestuario y el gol. El mensaje llegaba por lo que pedía el técnico y cristalizaban después los jugadores. Este arranque con Godín yendo, ¿se acuerdan? En Paraguay después tuvo otra Godín. Porque por la presión alta que ejerce Uruguay. No es el que la quita, pero él se pone como posibilidad de pase. Y quién mete el pase. Valverde, corto, al pie de Pelistri. Después Pelistri encara como si jugara todos los días la selección. Como si jugara todos los días estadio lleno. Como si tuviera 25 partidos encima. Por eso destacó lo de Pelistri. Que además es un acierto de técnico. Es que cuando Alonso convocó a Pelistri y cuando explicó por qué Facundo Pelistri y lo puso como titular frente a Paraguay. Era por esa velocidad, por ese uno a uno, por esa posibilidad que tiene Pelistri de poder encarar que hoy lo hizo muy bien. Otro que anduvo bien fue de rascaeta. Va al piso para quitar una pelota. Hubo una gran disposición en lo táctico y en lo anímico. Y en ir a buscar y en la intensidad y en el volumen futbolístico pudo ser de Suárez. A esa altura Uruguay ya estaba para el tercero. Un tercero que llega sobre el final. ¿Quién aparece? Pelistri. ¿Con quién? Con Suárez. No le puede dar. Le da forzado. Farini es adivina. ¿Quiere salir Venezuela? No puede. Quita a Uruguay. Mirá dónde está jugando Godín. Mirá cómo va. Y parecido a lo que pasó en Paraguay. Mete otra pelota por encima de la línea 4. Rosa igual le permite llegar a de rascaeta. Incluso es que para mí no iba de rascaeta. Iba para el otro lado. Iba como para Cavani. Pega la pelota a la espalda de rascaeta. Ejecuta y la sacan. Y Alonso estaba conforme. Ya con un partido que estaba 2 a 0. Pero había más. ¿Más de quién? De Pelistri. Juntándose. Y ahí va el remate de Cavani. Lo intentaba. Después tendría su gol. Pero el desenfado de Pelistri. Jugar por todo el frente de ataque. Herir. Aunque preferentemente iba por el costado derecho. Y de rascaeta arrancaba a la izquierda. Porque quedaba libre al medio. En la disposición táctica que ponía Alonso. Generaban una y otra vez el desconcierto y el descontrol. Vean. El terreno que hay. ¿Quién? Valverde. Merecía Valverde. Le dieron tiempo. Sí. Le dieron espacio. Había una estancia. Pero Valverde va y va y quita. Complementado muy bien por Ventancur. Que lo esperaba atrás. Salía uno que daba el otro. Va mirando el arco. Levanta la cabeza. Y empieza a tener confianza. Y en la confianza. No de las titularidades. Porque tuvo siempre en la eliminatoria de titular. Pero en la confianza en el buen momento. Que para mí es lo que se cambia. Hay momentos de jugadores actuales. Que se parecen mucho más a lo que uno conoce. Y a los que los llevaron a citaciones de Tabales antes. Son jugadores que tienen 30, 40, 50 partidos. Los jugadores del último mundial. Pero que aparecen en escena. Y acá está. De arrascaeta y parecía. Yo recuerdo que vos gritaste el gol. Porque hay que evitarlo. Pero después dejaba sin interrogación. Y yo también. Acerca de una revisión que tenía que venir del VAR. ¿Por qué? Porque la línea que hay que trazar. Fina. Del lugar donde está la pelota. En el momento que de arrascaeta la toca atrás. Y llega desde atrás. Más allá de la tijera. Que hace. Semi chilena. Semi tijera. Recurso al fin. Para meterla de Cavani. Que daba ese manto de duda. Pero ya se despejaba acá. Sin necesidad la línea. Vean. Ahí Suárez. Intenta. La tiene. Pelistre se abre como posibilidad de pase. Pero ven dónde está la pelota. Y dónde llega Cavani. Porque vaya de la pelota. Mientras va hacia atrás. Cavani se pasa en la carrera. Se tira hacia atrás. Inclina al cuerpo. Le pega bien. Y es gol. Y está bien validado. Y en el epílogo. En el cierre. En el minuto final. Otra vez cuando se iba al vestuario. Aparecía el gol de Uruguay. El tercero. Una distancia enorme. Un partido que se liquidaba. Y como se te decía. Era todo para aplaudir el primer tiempo de Uruguay. Con un 3 a 0. Claro. Contundente. Aeropuente. Con las 3 G. Gana. Gusta. Y golea la selección de Uruguay. Y los momentos de los goles. Recién hacía referencia Juan. El primero. A los 50 segundos. El tercero de Cavani. Cuando se iba al primer tiempo. Y como contrapartida. Arranca el segundo tiempo. Y se da esta situación. Este penal. Para mediante. Lo termina dando el árbitro brasileño. Lo toca abajo a Pelistri. Y la chance para Suárez. De marcar el cuarto gol para la selección uruguaya. Ahí lo llaman. Y le dicen. Vení mirálo. Y va el brasileño. Y lo mira. Y apunta hacia el penal. Y les confieso. En la primera incidencia. Cuando uno veía. De arriba solo la jugada. De arriba lo toca. Pero no lo desestabiliza. Pero de abajo. Después. En la segunda retiración. Se ve. Que lo tocan. Suárez. No se conformaba. Porque lo había mal logrado. El arquero tiene un pie. En la línea. Pero lo que le cobran. Lo que le va a mirar. Lo que le va a mirar. Pero está bien. Pero la presión alta. Mirá que a esa altura. Ya. Iban 70 minutos. La presión alta de Uruguay. Mirá que a esa altura. Había cuatro goles de diferencia. Pero Uruguay jugó de igual a igual el partido. Mínima. Cuando digo de igual a igual. No de igual a igual con Venezuela. De igual a igual en cada minuto. Igual cuando está uno a cero. Dos a cero. Tres a cero. Cuatro a cero. Y después cuando se pone cuatro a uno. Eso. O sea. Está bien logrado. Todo lo que hace Valverde la jugada. Es fantástico. Y era una buena definición de cada año. Acá uno de los pocos errores que le va a tener. Una pelota que le queda individualmente corta. A Jiménez. Jiménez quiere darla hacia atrás. Pero le erra a la pelota. No le pega bien. El gol de Martínez. Acorta una diferencia. Que era de cuatro goles. En el partido. Y después Uruguay tiene varias situaciones. En las que puede haber aumentado. Podía haber aumentado. Faltó algo de puntería. Hubo eficacia de Fariñe. O alguna pelota como esta que pasó cerca. La sociedad de Arrascaeta. Que es otro de los que tuvo un buen nivel. Jugando con Suárez. Y pasando una pelota muy cerca del ángulo. Sí. Venezuela creció con el ingreso de Joseph Martínez y de Murillo. El equipo por lo menos fluyó diferente de mitad de cancha hacia adelante. O sea, las chances que tiene Venezuela en el segundo tiempo son a partir de Murillo. Que ahí lo tienen. Y a partir de Joseph Martínez que es quien marca el gol del descuento. Sí. Y que entraron. Hay que llamar. Que venía y entra. ¿Cómo vamos? Tres a cero. Ahora entra vos. ¿Cómo vamos? Cuatro a cero. Sí. Durísimo. Entonces tiene un mérito. Después Uruguay que tiene. Yo cuando hablaba recién de Arrascaeta. Arrascaeta arranca por izquierda. Pero le dio un 10 del técnico para que apareciera con Murillo. Y muchas veces gestó jugadas. Además de tener participación en un gol propio y en el otro caballo. Esta pudo ser revancha para el error que había tenido en el otro sector de la cancha. José Martínez que le pega la golea impresionante. Rebota. Después queda reclamando un córner que no le dan. Entró bien Darwin Núñez en el partido. Se mete. Tiro de Suárez abajo el arquero. Y fue bien que le tratan la revancha cuando era gol de Núñez. Porque la pelota entraba a la toca apenas el arquero. Que se rehace en una pelota difícil. Porque la pelota le pica antes. Se levanta y ya tiene encima la jugada nuevamente. Ya tiene encima la llegada de Núñez. Y ahí mete la pala a Jiménez. Jiménez quiere darla hacia atrás. Pero le erra la pelota. No le pega bien. El gol de Martínez. Acorta una diferencia que era de cuatro goles en el partido. Y después Uruguay tiene varias situaciones en las que puede haber aumentado. Podía haber aumentado. Faltó algo de puntería. Hubo eficacia de Fariñe. O alguna pelota como esta que pasó cerca. La Sociedad de Arrascaeta. Carganta era el centro de los que tuvo un buen nivel. Jugando con Suárez. Y pasando una pelota muy cerca del ángulo. Sí. Venezuela creció con el ingreso de Joseph Martínez y de Murillo. El equipo por lo menos fluyó diferente de mitad de cancha hacia adelante. O sea, las chances que tiene Venezuela en el segundo tiempo son a partir de Murillo. Que ahí lo tienen. Y a partir de Joseph Martínez que es quien marca el gol del descuento. Sí. Y que entraron. Hay que llamar. Que se venía a entrar. ¿Cómo vamos? 3 a 0. Ahora entra vos. ¿Cómo vamos? 4 a 0. Ese es durísimo. Entonces tiene un mérito. Después Uruguay que tiene. Yo cuando hablaba reciente de Arrascaeta. Arrascaeta arranca por izquierda. Pero le dio un 10 del técnico para que apareciera por el mundo. Y muchas veces gestó jugadas. Además de tener participación en un gol propio y en el otro caballo. Esta pudo ser revancha para el error que había tenido en el otro sector de la cancha. José Más Jiménez. Que le pega la golea. Era impresionante. Rebota. Después queda reclamando un córner que no le dan. Entró bien Darwin Núñez en el partido. Se mete. Tiro de Suárez abajo del arquero. Y fue bien que le trataba en la revancha cuando era gol de Núñez. Porque la pelota entraba. La toca apenas el arquero. Que se rehace en una pelota difícil. Porque la pelota le pica antes. Se levanta. Y ya tiene encima la jugada nuevamente. Ya tiene encima la llegada de Núñez. Y ahí. Mete la palada. Y de Arrascaeta. Que hizo un buen partido. En línea general todos tuvieron buena nota. Algunos. Excelente nota. Como Valverde. Como Pelistri. Pero en línea general todo Uruguay jugó bien. Una muy buena disposición en lo táctico. Una muy buena aplicación a la idea del técnico. Llegadas permanentes. Gores oportunos. Y con la gente. Un petejo después del saludo de los técnicos. Un petejo muy especial. Lo que hacía. Pero ya está ahí. Mi... 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 Gracias por ver el video.